Ya, entonces, Miguel, cualquier tema usted ya puede compartir pantalla. Muchachos, tal como le había indicado, nuestro segundo expositor del día de hoy, Miguel Santana, él es vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC. Ahí él nos va a explicar cuál es la función, la historia tanto de su organización y también nos va a llevar al mundo del sindicalismo que recién, Miguel, te comento que estuvo un ex alumno que hoy en día se desempeña como mantenedor del área de bombas de Minera de los Pelambres. Y nos comentaba que todo este proceso de bono y esas cosas que muchas veces viene atractivo, pero no se logra por estar ahí. Y si lo tienen, porque se ha hecho una lucha, obviamente, por mucho tiempo para lograr esto. Entonces, muchachos, le presento a mi amigo Miguel Santana. Ya con Miguel llevamos unos tres años y tanto trabajando en varios proyectos. Yo cuando le hablo, por ejemplo, estos proyectos de que generamos un nuevo perfil laboral, bueno, lo hemos generado gracias al apoyo y al trabajo en conjunto con Miguel. También le he comentado que estamos desarrollando proyectos de caracterización del mundo minero, sobre todo de los trabajadores contratistas. Y ahí con la agrupación de la CTC hemos hecho estos trabajos de muy buena manera. Y siempre teniendo ideas, ahí Miguel es bien bueno para tomar una idea y llevarla a cabo y eso lo hemos ido desarrollando hace mucho tiempo. Así que Miguel, todos somos oídos para escucharlo a usted. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, Carlos. En algún momento lo habíamos conversado. Y lo agradezco porque efectivamente nosotros desde el mundo sindical creemos que es súper necesario que los jóvenes, que los niños cuando están en la media, que van a salir al mundo laboral, conozcan algo del sindicalismo. La historia, bueno, la historia la cuentan y la escriben quienes ganan las luchas y quienes van ganando las batallas. Por lo tanto, la historia siempre tiene un lado que no se cuenta. Y en el caso chileno, y vamos a entrar un poco más en eso después, gracias también a cómo se ha desarrollado la institucionalidad de nuestro país, la historia de los trabajadores es una historia que siempre no se cuenta. No se cuenta, o sea, hasta hace poco tiempo atrás cuando se conmemoraba el primero de mayo, fecha que se acerca hoy en día, se llamaba el Día Internacional del Trabajo. Cuando lo que nosotros conmemoramos es el Día del Trabajador. Entonces, es importante ir reconociendo esa historia y es importante que ustedes que van a salir al mundo laboral, el día de mañana, en distintos puestos, en distintos cargos, la conozcan. Y por eso yo agradezco esta instancia. Tuve la suerte, estoy hablando cuando yo estaba recién empezando, años atrás, con la Revolución Pingüina, con el Movimiento de los Pingüinos 2005-2006, estuvimos haciendo estos ciclos de talleres también, hablando de sindicalismo. Me acuerdo los días sábados con los terceros y los cuartos medios, y era bastante enriquecedor. En esos años lo hicimos en varios liceos en Calama, y muchos de ellos eran liceos técnicos. Por lo tanto, los niños salían al mundo del trabajo, pero ya sabían, por lo menos, conociendo algo de sus derechos. Entonces, es muy linda esta etapa de poder conocerla, para que ustedes el día de mañana, cuando salgan, sepan también a qué se van a encontrar y con qué se van a encontrar. En primer lugar, decir que, como bien comentaba Carlos, soy Miguel Santana, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y es una organización, no somos los que siempre dicen, no, los trabajadores del cobre son los que ganan los bonos multimillonarios, no, somos los trabajadores contratistas del cobre. Los trabajadores más precarizados del sector, y en algún momento voy a contar un poco más de la historia, porque ahí se cruza con la otra confederación que había años atrás. Voy a presentar, Carlos, lo que estaba planteando, como te decía, eran, más que nada, unos titulares que voy a mostrar. Ahí se ve la pantalla. Se ve el cuadro del documento, no se ve la presentación todavía. Anda nuevamente a compartir pantalla y selecciona la PPT. este año me aparecía, me aparecía el... ¿Ahí? Ahí sí. Si quieres lo dejas, exacto. Ok. No, se está viendo súper bien. Ya, genial. Bueno, Miguel Santana Hidalgo, experto latinoamericano en Relaciones Laborales de la Universidad Castilla-La Mancha-Boloña. ¿Quién habla? Eh, y el sindicalismo. Bueno, el origen del sindicalismo, o el origen del sindicato, en realidad. Eh, el origen del sindicato se remonta a lo que eran los gremios. En la antigua Grecia, principalmente, y durante todo el tiempo medieval, eh, los obreros, los artesanos, no habían obreros todavía, sino que los artesanos y los grupos de trabajadores que tenían una especialización en particular, se agrupaban en gremios. Eh, ¿qué hacían estos gremios? Era juntarse entre ellos, eh, habían distintas estructuras, pero principalmente se daban con tres niveles, el aprendiz, el maestro y el oficial. El oficial era como la parte administrativa, el maestro era quien le enseñaba al aprendiz y el aprendiz eran las personas que venían ingresando. El oficial también estaba en una etapa de especialización, de perfeccionamiento del oficio. Y ellos lo que hacían a través de esto, instauraban ciertos y regulaban ciertas condiciones de pago por el trabajo y regulaban también la calidad del oficio que estaban realizando. Entonces tú tenías gremios de los zapateros, los gremios alfareros, los gremios del herraje y había una estructura frente a esos los gremios. Después del tiempo medieval, eh, ya a los tiempos industriales, la revolución industrial, eh, en plena revolución industrial existe lo que hay una prohibición de cualquier tipo de asociación de los trabajadores de las industrias. Por ejemplo, que con la revolución industrial empezó a contratarse a los trabajadores, a las mujeres, a los niños, y empezó a haber mucho abuso también, en algo que se llamó la cuestión social. Eh, la revolución industrial tiene como resultado de los procesos, eh, de, de explotación del hombre por el hombre, lo que es la cuestión social. Y la cuestión social decía relación principalmente con todas las condiciones, eh, de vida que llevaban los trabajadores. Eh, principalmente en Inglaterra. Este no ante horas de trabajo, una remuneración, eh, no acorde a la realidad, y ningún tipo de seguridad social. Eh, y por lo tanto no habían viviendas dignas, no habían sistemas de salud dignos, eh, no había ninguna preocupación si un trabajador se accidentaba, quedaba sin sueldo, eh, no había preocupación por los niños, o sea, no había nada que reguardara la calidad de vida del trabajador en sí. Pero ellos tenían toda una prohibición para asociarse. Sin embargo, eh, los trabajadores igual buscaban algunas formas de, de, de poder, eh, hacer valer, eh, o de empezar a originar algún tipo de derecho, porque en ese tiempo no existían, obviamente, los derechos laborales. Ni siquiera existía la relación laboral como concepto. Entonces, a esta prohibición de asociaciones, eh, había incluso una penalización. Si alguien se, se, se asociaba, si se encuestaba, era como una especie de asociación ilícita. Había penalización con cárcel. Eh, le siguió un periodo que le llamaron el periodo de la, eh, tolerancia, si mal no recuerdo, en el cual, eh, se permitía, eh, cierta asociación de los trabajadores. Ahora, ¿cuál era esta asociación? Eh, que le venía a dar respuesta, precisamente, principalmente a la cuestión social. Eran las sociedades. Y se hablaba de un periodo que se denominó el societarismo. Se formaron las sociedades de resistencia y las sociedades de ayuda mutua. Eh, las sociedades de resistencia venían dadas principalmente con un carácter más político a hacerle frente al capital. O sea, a plantear derechamente lo que era la lucha de clase. Eso era la sociedad de resistencia. El dueño del capital lo que quería era utilizar a los trabajadores para apropiarse de la plusvalía de su trabajo. Y los trabajadores lo que querían era que esa plusvalía también se repartiera entre los trabajadores. Eso era a grande rago. Por otro lado, estaban las sociedades de ayuda mutua, que eran sociedades que se conformaban por los mismos trabajadores y que estaban destinadas a, eh, pagar una cuota. El trabajador pagaba una cuota por estar en esas sociedades de ayuda mutua. Y, y gracias a esa cuota, el trabajador recibe apoyo en caso de, eh, enfermedades, en caso de accidentes laborales, en el caso de enviudar, se hacían cargo de, eh, perdón, de fallecer, se hacían cargo de las viudas, de los hijos. Entonces eran, eran sociedades que estaban más destinadas, o se proyectaban más hacia, eh, hacia el cuidado social, hacia la seguridad social del trabajador. Eh, la mayoría de las sociedades de resistencia tenían, eh, una sociedad de ayuda mutua, porque la sociedad de ayuda mutua era la que tenía, eh, presencia legal. Esa era la que era reconocida legalmente. La sociedad de resistencia, en un principio, no era reconocida legalmente, porque no se quería que, obviamente, los trabajadores tuvieran una opinión política. Eso era impensable. O sea, en ese tiempo ni siquiera las mujeres votaban. No tenían derecho a votar. Eh, por lo tanto, era súper restrictivo. Se seguía manteniendo esta lógica del, del patrón de fondo con el peón. Y aquí los trabajadores se empezaron a levantar como un, eh, se empezaron a levantar como un sujeto social distinto. Ahí empezaron a nacer este sujeto social que es el trabajador, el obrero. Y acá en Chile, en particular, se daba algo que eran las más comunales. Y las más comunales eran una mezcla entre las sociedades de ayudas mutua y las sociedades de resistencia, y que son las que, en definitiva, eh, tomó la forma, finalmente, del sindicato. Ahora, ustedes van a encontrar por ahí, de repente, todavía, algunos letreros que digan sociedades, socorros mutuos, que son todas derivaciones de esto, ¿eh? De, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces, sociedades de, eh, de ayuda mutua y las sociedades de resistencia. Acá en Chile, eh, a fines de los, no, no había organizaciones de este tipo, eh, empezaron a nacer después de las movilizaciones de los mineros en Copiapó, por ahí, por el mil ocho cincuenta, mil ocho cuarenta y nueve. Hubieron movilizaciones de los mineros en Copiapó. Y a partir de ahí, se empiezan a levantar estas sociedades de ayuda mutua, sociedades, eh, de resistencia, y las más comunales. Las más comunales son bien chilenas, son, son, son muy de acá. Eh, y estas más comunales, principalmente en el norte, se empiezan a desarrollar más, eh, a partir de lo que se está viviendo con el salitre, y la explotación del salitre, propiamente tal. Un poco el contexto. Mucha gente del sur viajaba desde el norte, eh, donde, eh, estaban las minas de salitre, y viajaban desde el norte, que en ese tiempo era Perú y era en Bolivia, todavía no eran chilenas, y se asentaban en la zona. Pero las oficinas funcionaban de la siguiente manera. Se abría el yacimiento, el dueño del yacimiento, eh, ponía la industria, contrataba a la gente, le pagaba enganchadores, los enganchadores era, era como las empresas contratistas actuales, iban al sur, traían trabajadores, hacia el norte a trabajar, eh, y ellos estaban dentro de estos lugares, de esta, de esta oficina salitrera, eh, a plena merced del patrón. El patrón era patrón y juez, era, era, las tenía todas. Incluso eran dueños de lo que llamaban las pulperías, que eran los almacenes, eran como los supermercados. Entonces, al trabajador de una oficina salitrera, le pagaban con fichas, que podía ocupar solamente en esa oficina salitrera, eh, y esas fichas tenían un valor, que lo determinaba el patrón. Por lo tanto, era una condición muy, muy precaria. Eh, eso llevó a que se empezaran a organizar precisamente, eh, en estas mangas comunales, y empezaran a darle origen a lo que eran los sindicatos, ya a fines del siglo XIX. Eh, ¿a qué lleva todo esto el día, o a fines del XIX? En que en Europa también se va dando la cuestión social, y aparece algo que fue muy significativo para el momento, y que fue la, eh, primera encíclica papal. No recuerdo el, el, el papa, me parece que fue Pío XII, no, no recuerdo bien el papa, pero sacaron la primera encíclica, eh, papal, que era la Rerum Novarum, que hablaba precisamente de la cuestión social, y que decía que debía haber cierta equidad entre lo que se ganaba y las condiciones de la gente. Eh, eso llevó también a que este tema empezara a polarizarse, porque junto con todo el desarrollo de la revolución industrial, empezaron a nacer también ideologías. Eh, por ejemplo, el marxismo vino a nacer también a fines del siglo XIX. Eh, el anarquismo vino a nacer también por esas fechas. Entonces, eh, empezaron los trabajadores también a buscar, eh, eh, respuestas en este tipo de ideología. Eh, principalmente en, en las que se conocían, no se conocen todavía como de izquierda, aunque hoy día, por lo menos nosotros planteamos, de que ya está, ese tipo de definición, ya no, no debiera aplicarse a la realidad actual. Pero en ese tiempo estaba en las izquierdas, eh, y muy allegadas a ella, todo lo que era el sindicalismo, porque, eh, tenía que ver con esta lucha de clases. Eh, el sindicalismo, la unión de los trabajadores para hacerle frente al capital. Entonces, el, los trabajadores versus capital. Eh, y eso llevó a que efectivamente se fuera politizando el sindicalismo, esta unión de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se fue entendiendo de que el trabajador unido, claro, puede pelear, querer mejor en el sueldo. Pero las condiciones, eh, en las que él vive, de educación de sus hijos, de salud de su familia, sus políticas de vivienda, no dependen del patrón. No dependen de la empresa en la que trabajaba, dependían de algo mayor que era el Estado. Por lo tanto, ¿quién va a llevar la opinión del trabajador a ese Estado? ¿Quién va a hacerle frente al Estado y a poner las problemáticas de los trabajadores en ese Estado? Y esa función la empezó a asumir el sindicato. Entonces, una de las primeras, eh, agrupaciones de trabajadores grandes que se formó en Chile fue la Federación Obrera de Chile, que la encabezó, eh, un tipógrafo que se llamaba Luis Emilio Recavarri, que fundó el primer partido socialista obrero. Lo fundó ahí en 1912, que fue, posteriormente, el partido que adoptó el nombre de Partido Comunista de Chile, que fue el primer partido comunista, así que, propiamente tal, a nivel, a nivel mundial. Ese partido se originó con, este movimiento de trabajadores. Posteriormente, ellos empezaron a poner los temas de los trabajadores en la palestra política. Por lo tanto, por eso que se reconoce siempre a los sindicatos con la gente de izquierda, se reconoce a los sindicatos con problemas de izquierda, y por eso cuando un sindicalista va a reclamar le dicen, sale de aquí comunista, porque de forma peyorativa se empezó a plantear de que todos estos que reclaman por derechos son comunistas. Todos estos que reclaman por derechos son de izquierda y es malo. No hay que acercarse. Se da esto en este periodo al inicio del siglo XX y se cae en lo que era la Primera Guerra Mundial, donde la industria del salitre empieza a decaer principalmente por uno, los efectos de la guerra, que no podían llegar los embarques, dos, a los que le llegaban los embarques empezaron a acumular mucho salitre porque efectivamente no sabían cuánto iba a demorar la guerra. Por lo tanto, cuando terminó la guerra había mucho stock de salitre. Y tres, la creación del salitre sintético que empezó a reemplazarlo. Por lo tanto, la producción de salitre empezó a decaer y se empezaron a agudizar los problemas en las salitreadas con los trabajadores. Principalmente porque las empresas no le pagaban a los trabajadores ningún tipo de desahucio. O sea, se terminaba la pega y ya sabes qué, hándate con cero en el bolsillo. Y eso generaba, obviamente, la molestia de los trabajadores que se habían trasladado con sus familias, que habían hecho familias allá también. Y por lo tanto, había ahí una pelea permanente del reconocimiento del trabajo y que hubiera un pago justo también al dejar de trabajar. En medio de todo esto, estoy hablando de la década del 20, década del 30, nace lo que fue el Código del Trabajo en Chile. El año, se me recuerdo, el 31, 1931, nace el Código del Trabajo que venía a recoger varias normas legales referentes al tema laboral que se habían trabajado y se recogen en este código que estuvo vigente hasta el año 79. Y en él se ven algunos temas esenciales. Por ejemplo, se reconoce a los trabajadores el derecho a sindicalizarse, se reconoce a los sindicatos, se reconoce la posición que debieran tener. Jamás se cuestionó que los sindicatos fueran políticos. O sea, se reconocía de que debía hacerlo porque es la opinión de los trabajadores frente a, frente al poder que estaba vigente. ahora, esto llevó, como les decía, en esa década a enfrentarse y el sindicalismo político lleva a tener una posición de enemigo de clase, por decirlo de una forma, con el poder, con el poder económico, con el poder oligárquico que principalmente acá en Chile ha sido el preponderante. Y eso ha llevado a que en la historia tengamos episodios bastante negros y que no siempre se cuentan. Y que no siempre se cuentan. Y por eso yo también en estos espacios yo los comento porque debemos conocer nuestra historia. Si no la conocemos estamos condenados a repetir los errores. Y les quiero mostrar algo que saqué recién de Wikipedia y que son las masacres que se produjeron aquí en China. No están todas, pero hay hartas. por ejemplo en el 91, 1891 la masacre de Locañas que esa tenía que ver más que nada con la guerra civil que se estaba dando en ese tiempo. Fueron asesinados jóvenes y también obreros del sector de lo que vivía en la Florida. La masacre del mitín de la carne en Santiago en 1905. Esto es previo a la matanza de Santa María. Ahí subieron los precios de la carne y la gente y los trabajadores tanto los trabajadores como el resto de la gente y sus familias se iban a protestar. La reacción de los poderes fue atacar a la gente. Hubieron 250 muertos y esto es importante. Quien estaba a cargo de eso era el general Roberto Silva Renard. Posteriormente, en el año 1906, en Antofagasta, la matanza de la Plaza Colón. Trabajadores que, principalmente de los ferrocarriles Antofagasta-Bolivia, por una huelga, por reivindicaciones salariales, termina con la masacre también. Se hablaba de 48, 300. Siempre el número ha andado más tirado cerca de los 300 cuando uno empieza a analizar los distintos historiadores. Quien estaba a cargo de eso fue el regimiento séptimo de línea. Cuando en las glorias del ejército se empieza a cantar el adiós al séptimo de línea, hace alusión a este regimiento. Por eso que hay que tener cuidado cuando nosotros vemos la historia. O sea, ¿desde qué parte la estamos viendo? ¿Quién la contó? Esa historia que estamos nosotros tomando. Recordemos que entre eso, entre el 1870, 1890 vino la guerra del Pacífico que no fue una guerra o como mal la llamamos nosotros la guerra del Pacífico fue la guerra del Salitre y que fue donde el pueblo de Chile fue llevado a la guerra para defender los intereses de las capitales transnacionales que estaban en el norte sacando Salitre. Mucha gente de acá del sur se fue para allá a la guerra y muchos veteranos de guerra se quedaron en el norte de la Salitre. Bueno, ese mismo pueblo que fue a dar su vida por recuperar esos terrenos o por ganar esos terrenos para Chile que se quedó trabajando allá en el Salitre después tuvieron una huelga grande la huelga grande de Iquique la huelga grande de Tarapacá y esa huelga terminó con la muerte de más de tres mil trabajadores y sus familias en la escuela Santa María de Iquique cuando uno revisa la prensa de la época en el diario del Tarapacá esto sucedió el 21 de diciembre de ese año 1907 por ahí por el 26 y 27 de diciembre aparece una noticia que un pequeño párrafo en el diario del Tarapacá que dice más de tres mil obreros fueron reducidos por la por el ejército de Chile para frenar la huelga y eso es toda la alusión que hace el medio de comunicación de esa terrible y y y sangrienta matanza y quien estuvo a cargo de eso nuevamente Roberto Silva Renar ¿por qué lo planteo? porque no recuerdo si se publicó en Linares hay una estatua al general Roberto Silva Renar que es la misma paradoja que pasa en Puerto Saavedra que se llama Puerto Saavedra cuando debiera llamarse con un traitraico como se llamaba por los pueblos originarios por los indígenas y hay una estatua de Cornelio Saavedra que fue uno de los mayores genocidas del pueblo mapuche ese tipo de paradoja tenemos en nuestro país posteriormente estaba la matanza de Forrawe en Osorno el asalto de incendio a la sede de la fórmula fue una de la Federación Obrera de Magallanes que agrupaba principalmente a trabajadores de las ovejerías y aquí vienen tres mencionadas pero entre medio de estas tres del 21 al 25 hay una serie de hechos iguales de menor escala así por la cantidad de gente pero no por eso menos valioso en todas las cemeterias del norte grande todas las cemeterias en medida que iban cerrando o que iban subiendo los valores de las pulperías porque el valor de la cemeteria iba bajando fueron generando conflictos laborales y eso se resolvía precisamente con los con las fuerzas policiales tanto carabineros de Chile como el ejército atacando a los trabajadores y asesinándolos derechamente o sea la de San Gregorio fueron cien se habla de que fueron cien en la en la en la oficina San Gregorio sin embargo lo que se produjo ahí fue que al día siguiente eso fue por un pequeño grupo de de militares de carabineros al día siguiente subió una eh patrulla más grande de de del ejército y lo que se dice que lo que hubo fue una venganza y entonces asesinaron un montón de eh trabajadores por la pampa eh por la pampa entonces los registrados son solo los que habían en la en la empresa y no en toda la pampa bueno quien estaba ahí a cargo de eso era eh Luciano si mal no recuerdo tengo la pantalla acá claro Luciano que era tío de la Lucía que todos conocen que se mantiene hasta el día de hoy eh tío de ella o sea casi yerno de o suegro de de Pinochet la masacre de Marusia eh lo mismo trabajadores que eh estaban pidiendo sus reivindicaciones laborales porque la industria se iba a cerrar y y la coruña exactamente lo mismo también estas son las más grandes pero ahí hubieron un montón de masacres pequeños entre medias después la masacre de Ranquier que eran trabajadores del campo eh del campo y y maucuches también eh que ya habían sido bastante disminuidos por eh el proceso de pacificación mal llamado de la arucanía seguimos lamentablemente después con la matanza del seguro obrero que este era un grupo de sindicalistas principalmente eh más bien ligado a la a la anarquía y que estaban planteando en ese tiempo un golpe de estado al gobierno de turno eh la masacre de la plaza Bulnes eh que eso fue eso fue cuando eh no recuerdo el nombre de la salitrera pero fue una salitrera que estaba cerrando y a los trabajadores los dejaron sin nada sin nada y los trabajadores recurrieron al gobierno eh y el gobierno trató de intermediar ahí habían dos senadores eran Elías Laferte y eh Pablo Neruda que trataron de interceder por los trabajadores para darle alguna solución eh supuestamente se le iba a dar una solución y finalmente terminan cerrándole la puerta eh qué pasa que convocan a una movilización eh el resto de las organizaciones solidarizan con ellos y hacen una movilización y una marcha de más de treinta mil personas hacia eh hacia el centro de Santiago de ahí en Plaza Bulnes eh las fuerzas de represión llegan y disparan aquí falleció eh una una joven obrera me parece que era textil que se llamaba Ramona Parra y en honor de ella nació una brigada que hasta el día de hoy lleva el nombre que hace los murales que es la brigada Ramona Parra eh que alguna diputada por ahí dijo que era una una terrorista no era una terrorista era una trabajadora que fue eh asesinada posterior de eso viene eh la matanza de la población José María Caro que también eran pobladores que habían llegado a vivir a Santiago y a armar terrenos tomas de terreno porque venían a trabajar en las industrias a las industrias eh la masacre del Salvador esto fue el Salvador todavía sigue siendo campamento minero y si mal no recuerdo es el último campamento minero que existe eh y ahí el año 66 hubo una masacre donde una mujer embarazada también fue asesinada esa fue la masacre del Salvador eh después está la masacre de Puerto Mont eh que ahí fue la de eh como le llaman Pampa Pampa Igonich algo por ahí si mal no recuerdo el nombre eh donde lo mismo trabajadores se organizan van a luchar por sus reivindicaciones laborales y terminan siendo asesinados eh después empiezan ya la masacre de Laja pero eso son otras otras eh masacres que están más orientadas al tema más político más que eh sindical propiamente tal posterior a eso y de ese periodo ya en dictadura el año 79 se deroga el código del trabajo y se instala por José Piñera en mano del actual presidente lo que es el plan laboral eh esto fue muy importante para poder instalar el sistema que regió en dictadura y la constitución del 81 el plan laboral tenía cuatro pilares fundamentales eh uno de ellos era primero eh la atomización del movimiento sindical desde ahí hoy hasta el día de hoy mantenemos los vestigios de ese plan laboral eh primero los sindicatos hoy en día eh pueden agruparse sí pero solo por empresa eh hasta antes de eso aquí había grandes movilizaciones y grandes organizaciones de trabajadores por rama de la producción por sector productivo por territorio o por eh o por simple eh ¿cómo se llama? eh conveniencia solidaridad de clases habían distintos tipos de organizaciones a partir del plan laboral se dice no aquí los sindicatos deben tener una sola función primero no deben ser políticos se prohibió la participación de los dirigentes sindicales en política eh prohibición que llega hasta el día de hoy y se prohibió que los sindicatos tuvieran un campo de acción más allá de la empresa después de la dictadura cívico-militar cuando se retorna esta democracia eh el movimiento sindical empieza a ver con buenos ojos el cambio obviamente de la constitución porque eso se planteaba a fines de los ochenta era algo que supuestamente iba a suceder con la nueva con la nueva con el nuevo periodo sin embargo nunca pasó nunca pasó y por lo tanto los amarres que habían en dictadura se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy eh hubo ahí en en este periodo post dictadura eh a principios de los años noventa el dictador Augusto Pinochet se mantuvo en el poder como comandante jefe del ejército por varios años más y después pasó a ser senador designado y durante todo ese tiempo él estuvo siempre ahí y por lo tanto había mucho resquemor o mucho recelo por cuidar este proceso y muchas organizaciones eh grandes las nacionales principalmente empezaron también a mantener un poco eh sus demandas reivindicativas y políticas un poco más tranquilas para no eh mover mucho la vispera y que no volviésemos a tener lo que ya se había vivido eh pero eso llevó a que también se acomodara la clase política a que los trabajadores no se movieran y eso también llevó a que los trabajadores siguieran manteniendo esta desafección con el movimiento sindical o sea el movimiento sindical antes de la dictadura llegó a ser tan fuerte en la sociedad que muchas veces habían eh nexos directos entre eh las organizaciones sindicales independiente de los partidos las organizaciones sindicales con eh representantes en eh en el en el Congreso por lo tanto había ahí una simbiosis que permitía que las demandas del pueblo trabajador eh fueran escuchadas y también empiezasen a ser eh solucionadas bueno con la dictadura todo eso acabó recordemos que los principales eh o uno de los focos principales que buscaron en dictadura y que son detenidos desaparecidos ejecutados políticos eran dirigentes sindicales más allá de sus militancias eran dirigentes sindicales eh y eso se fue manteniendo en el tiempo de dictadura los sindicatos que habían eran designados los dirigentes a dedos o sea decía el dueño este va a ser dirigente por lo tanto se generaba en los trabajadores una desafección del sindicato el sindicato no sirve para nada el dirigente es corrupto el eh el dirigente es de la empresa entonces ¿para qué me sirve? y hay una desafección y un desapego al sindicato eh posteriormente eso llega el periodo de la democracia se acaba la dictadura militar los dirigentes son elegidos por los trabajadores pero la clase patronal mantiene los mismos vicios entonces hay muchos sobre todo en ese periodo muchos sindicatos que mantienen a las dirigencias o que el dueño de la empresa le dice a la gente tienen que votar por este o si no se van y por lo tanto hay una coacción también de muchos dirigentes sindicales y de ahí nacen también porque el dirigente roba que el dirigente es corrupto que el dirigente es proempresa que de qué voy a decir del sindicato y esta desafección del sindicato que eso es muy conveniente para la clase dominante pasa todo ese periodo bueno y llegamos hasta el día de hoy donde por fin eh y por primera vez se permite de que dirigentes sindicales puedan postular cargos políticos a través de esta eh convención constituyente eh pero sin embargo seguimos manteniendo esta negación eh y este de que los sindicatos no tienen que ser políticos ese es un discurso muy fácil y muy y muy interesante para quienes les gusta mantener lo que tenemos hoy en día no hay que ser político no hay que meterse en política eso hay que dejárselo a los políticos no nosotros tenemos que hacerlo y el sindicato es el instrumento político de los trabajadores para plantear sus demandas ahora en nuestra en nuestra eh en nuestras formas legales actuales nosotros tenemos dos grandes marcos del derecho el derecho individual y el derecho colectivo eh el derecho individual y es lo que han defendido muchos ciertos sectores eh el trabajador puede negociar directamente con el empleado sus condiciones bueno ustedes cuando salgan al mundo laboral se van a dar cuenta que eso no es así o sea si yo soy un trabajo un experto en algo eh y tengo ya un cierto prestigio cierto un cierto nombre si yo puedo ir a negociar mis condiciones laborales pero un trabajador cualquiera no lo puede hacer menos un trabajador que no esté calificado que no tenga una especialización mínima no puede negociar con la empresa no es irrisorio cuando dicen no que el trabajador vaya y hable con su empleador y se pongan de acuerdo en las vacaciones mentira el trabajador impone o sea perdón el empleador impone la única forma de lograr ahí un equilibrio es a través del derecho colectivo y el derecho colectivo quien lo defiende quien lo debe empujar es el sindicato para eso está el sindicato disculpen si me quieran hacer alguna pregunta me van avisando nomás porque yo no tengo aquí en la pantalla todo pero me van avisando nomás para ir parando si tienen alguna duda o algún comentario si hay alguna duda levantan la mano y yo le doy la palabra y así te aviso muchachos cualquier duda el el expositor está en condiciones de de tener en la presentación para responder su duda bueno como le decía el derecho colectivo hay un marco general que lo establece el el código del trabajo que tuvo unas reformas el año dos mil dieciséis pero que esa reforma y iba a ser muy 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 categórico no vinieron a solucionar los problemas del 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 trabajador eh por qué porque una de las cosas que nosotros como organización es lo que más estábamos peleando era la posibilidad primero de que pudiésemos tener representación sindical perdón política por qué porque los empresarios tienen representación política ellos ponen a los dirigentes de los gremios en los distintos cargos entonces en el parlamento principalmente en la derecha está lleno de puros representantes de de la clase empresarial porque ellos lo ponen como candidato y ellos le pagan el sueldo ellos le mantienen el cargo ellos lo mantienen el dirigente sindical para poder ser candidato a algo tiene que renunciar a su cargo y cuando un dirigente sindical renuncia a su cargo pierde el fuero y cuando pierde el fuero lo echan ¿cómo se mantiene? entonces aquí hay una cosa muy muy desequilibrada a favor de quienes ostentan el poder y quienes mantienen y concentran la riqueza del país entonces ese era un tema importante otro tema importante la negociación por rama cuando a ti te dicen que tú puedes negociar solo como empresa eh a ti te limitan la negociación colectiva a la empresa no tienes ningún otro campo de acción y muchas veces la empresa hoy en día sobre todo eh empresas contratistas que en su gran mayoría hay las pequeñas y las medianas empresas que son las que más contratan gente muchas veces no tienen la espalda porque ellos trabajan también para empresas mayores y es esa empresa mayor la que tiene la espalda y a donde uno deberá apuntar eh entonces ¿qué es lo que se buscaba con la negociación por rama? es que pudiésemos decir por ejemplo ya todos los trabajadores de la fruta pueden negociar condiciones comunes y después veremos por ejemplo en Copiabó la calidad de vida es mucho más cara que en en San Felipe por lo tanto allá las condiciones deben ser distintas pero todo se ha resguardado con unos mínimos que sean para todos por igual mínimos tanto en temas remuneratorios en reivindicaciones económicas pero principalmente en condiciones laborales y sociales o sea no sé si ustedes saben pero el año 2007 cuando nosotros hicimos la gran huelga de los cortaditas del cobre posteriormente vinieron la huelga del salmón de los forestales vinieron la huelga de los temporeros de la fruta que pasaron esa huelga por Copiabó y terminaron acá en 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 todo este sector del valle de la Concagua y ellos lograron imagínense lograron que les pusieran baños yo estoy hablando de años 2008 2009 lograron que les pusieran baños y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante no hay ningún derecho laboral que hoy día gocen los trabajadores que no se haya ganado por una huelga por una lucha sindical y lamentablemente muchos de ellos con muertes cuando nosotros conmemoramos el primero de mayo lo que conmemoramos es la matanza de cinco dirigentes que llevaron a la gran huelga de Chicago y que logró que se respetara el tiempo mínimo de descanso para el trabajador nos hacemos nos celebramos el día del trabajador para hacer un asado conmemoramos una matanza que significó que tengamos ocho días o sea perdón ocho horas mínimo de trabajo de descanso ocho horas de descanso ocho horas de recreación y ocho horas de trabajo no tenemos ningún derecho los trabajadores que no se haya logrado con movilización que no se haya logrado con una negociación que no se haya logrado con fuerza sindical y vuelvo a lo que iba bueno estos trabajadores se agruparon negociaron por rama los forestales negociaron por rama en su momento bueno esa negociación terminó también con el asesinato del compañero Rodrigo Cisterna que fue un trabajador que estaba en la máquina y que lo mataron en mayo del 2006 los trabajadores del salmón también se agruparon como en rama y negociaron nosotros en el cobre hicimos lo mismo entonces esa negociación por rama establece mínimos para todos y que son respetados por todos y esa negociación por rama no quedó regulada en esta reforma actual y otra cosa de las que no quedó regulada es la huelga es más ahí hubo un retroceso importante los trabajadores contratistas que hoy en día en Chile son la mayoría de los trabajadores la gran mayoría no trabaja por la empresa principal está trabajando por el subcontrato los trabajadores contratistas hoy en día no tienen derecho real y efectivo a huelga porque la ley establece de que el trabajador el sindicato puede hacer la huelga para negociar pero la empresa principal puede buscar otra empresa para hacer el trabajo entonces la huelga pierde toda finalidad no tenemos derecho efectivo a huelga por lo tanto se pierde la herramienta principal que tiene el trabajador pues si yo como trabajador quiero negociar mis condiciones laborales tengo que poner una presión ¿cuál es la presión? la huelga para que así la empresa no siga produciendo lo que produce y por lo tanto no tenga cómo venderlo y por lo tanto tú le exiges y tienes mejores condiciones para negociar cuando no tienes eso la empresa le da lo mismo que tú no vayas a trabajar porque a ellos no le afecta mientras no le afecta el bolsillo ellos no van a salir a regalarte algo entonces se pierde ese derecho a huelga con esta última reforma y esperamos y estamos haciendo todo lo posible para que eso cambie el día de mañana ahora nuestra legislación establece algunos tipos de sindicatos ¿cuáles son los tipos de sindicatos que tenemos actualmente? lo que decía que fue lo que instauró José Piñera con el plan laboral en el 79 que es el sindicato de empresas eso quiere decir que una empresa X Universidad Técnica Federico Santa María ¿cuál razón social? no es el caso pero voy a poner así ya la Universidad Técnica es una empresa ellos producen autos esta empresa que produce autos tiene un sindicato que es de los trabajadores de la empresa los trabajadores contratistas que trabajan en esa empresa no pueden ser de ese sindicato porque es un sindicato de empresa y ese sindicato tiene fórum o sea si ellos deben tener para poder constituirse como sindicato un mínimo del 10% de los trabajadores de la empresa a nivel nacional ahora si este es un establecimiento de la empresa no es la empresa toda sino que uno de los establecimientos uno de ellos puede formar un sindicato de establecimiento y ahí debe tener por lo menos el 30% de los trabajadores que son de ese establecimiento con un mínimo de 25 personas o sea si 25 personas puedo formar el sindicato siempre y cuando sea como mínimo el 30% de la cantidad de trabajadores y todo eso se hace con un ministro de fe de la inspección del trabajo o sea yo tengo que formar la inspección del trabajo que me pongo un ministro de fe para que me tome una votación para que vengan trabajadores de esta empresa que no tiene sindicato para armar un sindicato lamentablemente que es lo que pasa que muchas veces se sabe por la empresa de que se va a formar este sindicato y los trabajadores lo echan antes y eso es normal ustedes le preguntan a un trabajador por sindicato y lo primero que le va a decir que le da miedo es porque lo van a echar y eso tiene su fundamento en esta acción ¿qué se buscó y qué se hizo si mal no recuerdo se como día año atrás que se permitiera que en las empresas que no tienen sindicato ocho trabajadores pudieran hacer el sindicato y después de un año completarlos por un mínimo eso ha tenido cierto efecto positivo se ha podido formar sindicato pero vuelve a pasar lo mismo se enteran de que está este sindicato formándose y lo echan y como cuando tú formas sindicato tienes un fuero de un mes durante un mes no te pueden despedir por necesidad de la empresa al cabo del semestre hecha entonces sigue siendo complicado mientras no hay un resguardo legal potente para el sindicato sigue siendo complicado formar sindicato por eso mucha gente no se mete en los sindicatos ahora ya dijimos tenemos un sindicato de empresa tenemos el sindicato de establecimiento y tenemos otro sindicato otra figura que es para todos aquellos trabajadores que no pueden formar ninguno de todos o que pudiendo formarlo no lo hacen que es el sindicato inter-empresa el sindicato inter-empresa puede agrupar trabajadores de distintas empresas para formar el sindicato y ahí que lo que necesitas tú puede inscribirse en el sindicato la cantidad de trabajadores que quieran de la empresa pero si hay ocho trabajadores pueden elegir a uno de ellos que sea delegado y ese delegado funciona como dirigente sindical para efectos legales en la empresa entonces ahí tenemos los tres tipos de sindicato que tenemos hoy en día con relación laboral directa que es el sindicato de empresas de establecimiento e inter-empresa hay otro tipo de sindicato que no tienen vinculación laboral directa me refiero por ejemplo a los sindicatos de trabajadores eventuales y transitorios ellos no siempre tienen un mismo empleador por lo tanto ellos tienen otra forma también de interactuar pero también existe este sindicato los sindicatos de de trabajadores independientes y temporales por ejemplo se agrupan en esos sindicatos de feriantes claro uno puede decir ¿con quién me irán a negociar? bueno ellos negocian sus condiciones por ejemplo con la municipalidad cuando tienen que poner la feria en algún lado o quieren ampliar los cupos quieren ver las patentes ellos ahí van como sindicato o sea es la expresión política de este grupo de trabajadores que hacen una misma función para conversar con la contraparte de la representación que tienen posteriormente de los sindicatos saltamos a otro nivel que es cuando se juntan tres o más sindicatos pueden formar una federación hay federaciones que son territoriales por ejemplo no sé una federación la que veíamos delante de la que fue más sagrada en Punta Arena la federación obrera magallánica agrupaba a trabajadores de la ovejería que hacían distintas funciones en magallanes era una federación territorial de magallanes solamente hay federaciones que son de empresa hay una federación por ejemplo de trabajadores del cobre que son los trabajadores de plantas de Codelco y ahí se agrupan los sindicatos de todas las minas de Codelco están los sindicatos del teniente los sindicatos de Gaby de Chucky de El Salvador de Andina todos los sindicatos de Codelco en esta federación que los agrupa y posterior a las federaciones que son territoriales o por empresa están las confederaciones entonces la confederación es la unión de tres o más federaciones pueden ser de las territoriales o pueden ser de las empresariales perdón por empresa o la unión de veinte o más sindicatos en el caso nuestro por ejemplo como confederación de trabajadores del cobre nosotros nos constituimos en el año 2007 con ocho federaciones y además nos constituimos como con treinta sindicatos y como a la industria no le convenía nos caducaron la personalidad jurídica y ahí tuvimos que entrar a a a apelar el reconocimiento porque decían que la ley decía que eran tres o más federaciones o veinte o más sindicatos no que podían ser en conjunto estábamos cumpliendo con creces cualquiera de las dos pero por eso nos querían dejar afuera sin embargo logramos ganar esa batalla y se reconoció la legalidad de la confederación de trabajadores del cobre después de las confederaciones bueno las confederaciones ustedes también tienen por ejemplo de las que más suenan son la confusam que es la confederación de los funcionarios de la salud municipal ellos agrupan a las distintas federaciones de funcionarios de la salud municipal recordemos que en la salud acá están las que dependen de los servicios regionales que eran parte de los ministerios aquí recién directa del ministerio y están los que dependen de los municipios estos son de los funcionarios de la salud municipales está la confederación de los trabajadores metalúrgicos ellos tienen trabajadores principalmente de la industria está la confederación de los trabajadores y gente de mar trabajadores portuarios trabajadores de gente embarcada por ejemplo y así hay distintas confederaciones y el escalafón más alto o el nivel más superior de la organización sindical son las centrales sindicales a nivel país son las centrales sindicales y las centrales sindicales agrupan a todas estas organizaciones ahora cuál es la idea de la central la idea de la central es ser el representante político de los trabajadores esa es la idea por eso que decimos insistimos de que el sindicato es un ente político y debe ser un ente político debe ser como los trabajadores canalizan sus inquietudes para que el mundo político los acoja y los pueda resolver por ejemplo cuando se negocia el ingreso mínimo ¿quién es el que negocia? es la central aquí no pueden ir los dirigentes de todos los sindicatos del país a negociar no aquí va la central y la central va con un mandato que se ve dentro de sus dinámicas sindicales internas de su autonomía sindical definen las formas y definen quiénes van y definen lo que se va a negociar es la central y la central también tiene una opinión política frente a todos los otros temas o sea cuando hablamos de la educación cuando hablamos de la salud nosotros los trabajadores siempre lo hemos dicho no podemos nosotros no opinar sobre eso porque somos parte de eso hay una hay una a mí me tocó en algún momento ver el tema de la de la industria minera privada en la confederación de cómo nosotros llegamos a la minería privada y por lo tanto tuve mucho viaje de norte a sur entonces tuve muchas reuniones con trabajadoras en el norte por ejemplo de mina mantos de luna de mina guarnaco mineras que nosotros no veníamos que son privadas y en el sur con cerro vallo con el plomo con por ejemplo con la mina invierno en el sur que es la que cerraron ahora último por temas ambientales trabajadores de mina invierno en el sur del carbón y en todo había algo que era común cuando yo planteaba el tema de que los sindicatos debían ser políticos los trabajadores al tiro decían no nos metamos en política esa cuestión no es para nosotros no debe ser así ya ok no hablemos de política pero por ejemplo aquí es lo que está pasando ahora con el tema de la educación me acuerdo yo planteaba en esos años y empezaban a hablar de la educación empezábamos a hablar de la salud empezábamos a hablar de la calidad de vida del transporte colectivo y después uno le decía oye tú eres trabajador a ti te afecta todo eso yo no soy apoderado porque pasa eso uno como que se desfragmenta cuando voy al reunión del curso yo soy apoderado cuando voy a atenderme en el servicio de salud soy usuario cuando voy al comercio soy cliente no yo siempre soy trabajador y tengo todos esos roles todos confluyen en mí mismo por lo tanto tengo que tener como trabajador una opinión sobre todos esos temas no puedo ser neutro no puedo ser neutro y creo que hoy día se demuestra más que nunca que algo que siempre decían los viejitos salga quien salga yo vote por quien vote y tengo que trabajar igual hoy día nos damos cuenta de que no da lo mismo yo voy a seguir trabajando igual pero no da lo mismo quien nos gobierna entonces yo tengo que tener una opinión política sea de derecha sea de izquierda sea la opinión que sea pero tengo que tener una opinión política y tengo que hablarlo y cuando estoy en mi sindicato tengo que planteárselo a mis dirigentes el dirigente está para eso está para dirigir pero está dirigir en virtud de lo que define el colectivo y eso es sumamente importante cuando los trabajadores no se hacen responsables de las definiciones de su organización sindical aparecen los dirigentes corruptos aparecen los sindicatos proempresas aparecen los sindicatos que van contra los intereses de los trabajadores los trabajadores deben hacerse responsables de su organización sindical los dirigentes lo elige uno por lo tanto si el dirigente es malo es mi culpa y es mi responsabilidad cambiarlo y eso es esencial para que el sindicalismo vuelva a tomar el valor y vuelva a tomar el sitial que tuvo en su momento siempre muy por otro lado ya pasamos por los tipos de sindicatos Miguel una consulta que hacen acá dice ¿qué se debería hacer si en un sindicato inter-empresas se asocian más de ocho trabajadores por ejemplo veinticuatro ¿igual se sigue eligiendo un solo representante legal? mira antiguamente cada ocho trabajadores tú elegías un representante un delegado ¿ya? hoy en día la ley establece de que cuando tienes ocho trabajadores elige uno cuando tienes cincuenta trabajadores de una misma empresa puedes elegir dos cuando tienes setenta y cinco trabajadores de una misma empresa puedes elegir tres ¿ya? esos son los que se eligen ahora ahora bien nosotros tenemos yo soy presidente de un sindicato inter-empresa cuando en una empresa tengo cincuenta trabajadores y veo que son más del treinta por ciento yo lo que le oriento es que se hagan su sindicato propio de establecimiento o sea ya después de una serie de asambleas los trabajadores empiezan a tomar conciencia de que tienen que ser responsables de su organización entonces uno no tiene problema en decirle ¿sabes qué? a mí no me interesa tenerlos como socios a mí no me interesa tener grandes grupos de trabajadores dentro del sindicato a nosotros lo que nos interesa es tenerles inter-empresa para que los trabajadores estén protegidos cuando se organicen y puedan formar su propio sindicato para que puedan negociar con todas las de la ley esa es la finalidad entonces si tienen cincuenta trabajadores ya eligen dos delegados pero si son esos cincuenta trabajadores son más del treinta por ciento de lo que hay ahí hagan su propio sindicato eso es lo que debiera hacer y tengan siempre vigilancia sobre sus dirigentes gracias bueno una de las razones principales del sindicato ya les decía que se dio con el tiempo de la cuestión social tiene que ver con cómo revalorizo mi trabajo y para eso hay varias instancias la principal del sindicato y la principal herramienta es la negociación colectiva negociación que en el derecho internacional del trabajo se reconoce como la el diálogo mutuo y es ponerse de acuerdo acá en Chile tiene toda una connotación negativa es lo mismo que pasa con el concepto de la huelga la negociación no es mala o sea yo tengo que negociar pero acá en Chile está sumamente regulada está con plazos está con un montón de cuestiones que vienen a jugar en contra de la organización sindical cuando tiene que negociar por ejemplo antiguamente teníamos un periodo de 45 días para trabajar hay una serie de requisitos plazos legal y todo lo demás yo le entrego mi pliego de peticiones que se llama o mi proyecto de contrato colectivo a la empresa donde le digo quiero que me suban 10 aquí quiero tener buenas vacaciones quiero tener 16 vacaciones no 15 quiero esto quiero estas condiciones de trabajo y la empresa tiene un tiempo para responderme y después teníamos 30 días para negociar hoy en día son 60 ¿ya? y en esos 30 días ¿qué hacía la empresa? primero no se sentaba nunca a negociar y segundo empezaba a llamar a los trabajadores a través de los supervisores y a decirle oye si nos vamos a huelga vamos a perder el contrato oye acuérdense que si se van a huelga yo no les pago el sueldo oye ¿qué sería bien que irnos a huelga si yo estoy dando tanto? oye no tienes la huelga y te voy a dar 4 horas y ocupaban todo ese periodo en vez de sentarse a negociar con el sindicato a ver cómo el sindicato perdía la fuerza para la negociación y después viene el periodo de la votación a huelga y de la última oferta de la empresa la última oferta de la empresa generalmente es cero la empresa nunca tiene plata siempre está perdida siempre le va mal y por lo tanto los trabajadores votaban la huelga y de ahí empezaba un periodo de tiempo también de 5, 10 y hasta 20 días para poder negociar con la huelga votada para recién poder hacer efectiva la huelga ¿qué es lo que es la huelga? la huelga es todo lo malo que siempre nos dicen es lo peor del mundo pero es la única herramienta que tienen los trabajadores realmente de poder hacer valer sus derechos cuando yo tengo mil pesos y lo dejo en la mesa yo vuelvo un mes después y esos mil pesos siguen siendo mil pesos no van a ser más siempre van a ser mil pesos pero cuando yo tengo esos mil pesos y se lo paso a un trabajador compro la materia prima y se la paso al trabajador y el trabajador me hace algo yo lo vendo por cinco mil yo gané cuatro mil pesos esos cuatro mil pesos fruto de qué es y ahí es donde hay un escollo grandote unos dicen no, eso es porque el capital genera esa riqueza y eso es lo que plantean por ejemplo la gente del gobierno actual o sea no, el tema de tener las lucas es lo que te genera la riqueza pero tú tienes las lucas y no le das trabajo eso no te va a generar nada sin embargo si yo pongo trabajo se genera esas lucas por lo tanto esas lucas son la plusvalía que le entrega el trabajador y cuando uno va a negociar y se va a la huelga lo que le está diciendo ¿sabes qué? de eso que yo estoy generando no te lo echéis todo el bolsillo tú dame un poco para acá reparte un poco de eso esa es la pelea grande y esa es la lucha de clases que han dicho que no existe no, esa es la lucha de clases entonces aquí viene un tema súper importante ¿qué es lo que es el trabajador? no sé ¿quién es trabajador? ¿alguien me puede decir qué es lo que es el trabajador? le dejo como una pregunta abierta ¿alguien que desee contestarle ahí a Miguel? ¿o están todos durmiendo? ¿el que produce? ¿ya? ¿el que produce? ¿sería quien realiza las labores? ¿ya quien realiza las labores? yo diría que ¿el lado ha sido una empresa los trabajadores? ¿el lado ha sido una empresa? ya bueno nosotros creemos sinceramente que el trabajador somos todos los que no somos dueños de los medios de producción o sea si yo no tengo ah y ni de la renta que lamentablemente acá en Chile todas las rentas son han tenido mal mal inicio son todas ilegítimas en su inicio si yo como trabajo si yo tengo una máquina yo soy el dueño de la máquina soy el dueño del medio de producción yo contrato a alguien para que me haga trabajar esa máquina y me entregue productos que yo pueda vender entonces yo puedo quedarme en la casa tranquilamente puedo poner a alguien que venda y puedo poner a alguien que haga y yo me gano las lucas yo soy el capitalista yo pongo las lucas y me recibo eso todos los demás todos los que no tienen eh rentas para arrendar propiedades para arrendar que no son dueños de algo que le puedan sacar provecho todos los demás somos trabajadores hace unos días se reconoció constitucionalmente que el trabajo doméstico es un trabajo reconocido constitucionalmente y eso tiene una importancia enorme porque la dueña de casa que se queda en casa cuidando a los hijos del trabajador que se va a la fábrica haciendo el almuerzo preparando haciendo el aseo que muchas veces somos nosotros los que hacemos eso pero estamos hablando en el rango general ese es un trabajo que nunca se ha reconocido o no se había reconocido hasta ahora y que nunca ha sido remunerado cuando yo voy a no sé me compré una casa y quiero hacer un galpón para el auto yo llamo a un maestro el maestro me dice ya sabes que yo te cobro un palo pero dentro de eso él me cobró los materiales y me cobró el pago a su ayudante y él le paga a su ayudante pero resulta que él tiene un ayudante en la casa que le tiene la ropa limpia que le prepara el almuerzo que lo cuida de las labores que debiera hacer él si no tuviera ese ayudante o sea si yo no tengo a mi esposa que me cuida a los niños y ese trabajo nunca fue reconocido por lo tanto ella también es una trabajadora o si el hombre que se está quedando en la casa asumiendo las funciones del hogar también es un trabajador la persona que hace el aseo en la calle es trabajador porque ejecuta las funciones las labores como bien decía un compañero por ahí otro decía el que produce claro todos los trabajadores que producen pero hay trabajadores intelectuales también o sea aquel que se sienta a pensar una idea y a desarrollarla claro a lo mejor no ves un producto tangible es una idea que se desarrolla pero es un trabajo quien prepara a quien hace una presentación por ejemplo quien le entrega el informe ponte tú hay diputados que hacen su trabajo seriamente hay otros que hablan puras tonteras pero hay unos que hacen su trabajo seriamente y se nota cuando hablan que se han preparado que han estudiado pero a ellos hay asesores que les preparan material ese asesor que preparó un material preparó un trabajo leyó por último copió algo de alguna parte pero hizo un trabajo intelectual eso también es trabajo eso también es trabajador los ingenieros cuando salgan de ingeniero y sean jefes por ejemplo o supervisor o lleguen el día de mañana a ser gerentes de una empresa también son trabajadores entonces ahí nosotros tenemos un problema porque en esta sociedad es como mal mirado reconocerse trabajador es mal mirado reconocerse trabajador entonces nosotros siempre tenemos problemas con los supervisores que son como el jamón del sándwich por ahí el jefe lo molesta que tiene que seguir explotando a los viejos de abajo y los viejos de abajo lo molesta que no me explotís tanto y siempre está ahí como en medio y siempre está haciendo el jamón del sándwich bueno él también tiene la posibilidad de negociarse de negociar y de asociarse con sus pares para armar sus sindicatos pero la idea es que él también nunca pierda de vista que independientemente de cuánto gana es trabajador ¿qué es lo que está pasando hoy día con la crisis social? mucha gente que tenía muy buena renta que se sentía un poco superior se queda sin trabajo se comió los ahorros y ahora aquí está en la pobreza y te das cuenta que si yo no tengo ese ingreso de lucas que eran importantes primero tengo que empezar a cambiar mi estilo de vida porque ya no puedo costearlo y segundo ya no estoy en las mismas condiciones entonces ahí se dan cuenta y están empezando mucho a hacer clic son trabajadores igual independiente de cuánto ganen mientras yo no sea dueño del medio de producción ni sea dueño de lo que me entrega una renta yo soy trabajador por lo tanto para nosotros cuando hablamos de la clase trabajadora hablamos de todo el pueblo de todo el pueblo ahora ¿por qué esto es importante? porque la negociación colectiva nos encontramos con eso porque muchas veces entre nosotros mismos no hacemos no hacemos discriminaciones entonces tú tienes con que el obrero antiguo había siempre una diferencia entre el obrero y el empleado hoy en día está la diferencia entre el trabajador y el supervisor el capataz muchas veces el capataz porque le pagan tres chauchas más sobre el superior entonces hemos perdido esa conciencia de que somos una clase y eso hay que recuperarlo porque es la única forma cuando nos reconocemos a nosotros mismos es cuando podemos hacer un frente común y cuando tú vas a negociar colectivamente con tu empresa tú haces un frente común ponen las diferencias yo no le voy a pagar lo mismo al maquinista que tiene 40 años de experiencia que al aprendiz que viene recién entrando usa la máquina efectivamente no le puedo pagar lo mismo tiene que haber un reconocimiento a esa experiencia y a la expertise pero no puedo yo por eso decir no sé es que esto no me importa lo voy a dejar afuera no pues tengo que incorporarlo entonces la única manera en que nosotros podamos hacer frente de eso es reconociéndonos como trabajadores y haciendo un frente común esa es la negociación colectiva cuando nosotros ponemos este frente común frente a la empresa y le decimos ya usted se está llevando las lucas que nosotros generamos queremos que nos restituya parte de eso negociamos condiciones justas negociamos condiciones distintas y aquí voy a hacer una pequeña defensa a mis compañeros que son trabajadores de plantas de la minería porque todos reclaman y dicen no si se ganan los tremendos millones porque claro sus negociaciones colectivas lamentablemente mal llevadas por muchas organizaciones a criterio nuestro se centran en los bonos de términos de negociación entonces ganan 20 millones de términos de negociación se llevan mucha plata estos viejos y cuando uno empieza a revisar y dice que esos 20 millones en la práctica es el adelanto de los pagos de los años que vienen es en la práctica venta de algunos derechos y cuando tú empezás a desglosarte descuenta que se están llevando un millón un millón y medio nomás por el resto es pura plata que ya tenían aseguridad que se lo están dando ahora al tiro entonces no es tanto ahora de que tienen buenos sueldos si tienen buenos sueldos pero ojo es una función en la cual generalmente los accidentes o son muy graves o son fatales las condiciones laborales en las minas son extremas o sea se trabajan turnos de 12 horas pero amarillo y amarillo o sea yo a las 8 de la mañana dejo la máquina y a las 8 de la mañana llega mi compañero a retomarla pero después de eso yo recién de ahí salgo recorro toda la mina para ir a cambiarme ropa para bañarme para comer para irme a la casa y generalmente está ahí 16 horas fuera de la casa el desgaste emocional de estar lejos de la familia en turnos 7 por 7 14 por 14 es tremendo la pérdida del vínculo familiar y afectivo con los hijos por ejemplo es tremendo entonces ganan harto sí ganan harto pero yo no creo que ganen tanto yo lo que creo en realidad es que los demás ganamos muy poco yo creo que ese es el problema grande de este país la riqueza está muy mal repartida muy mal repartida y eso es lo que ha llevado precisamente al conflicto que estamos llevando ahora bueno la huelga como les decía y volviendo un poco al tema la huelga es la única herramienta que tenemos los trabajadores para ser efectiva para poder negociar realmente con el empleador porque con la huelga nosotros le afectamos el bolsillo cuando nosotros decimos nos vamos a producir nos vamos a parar nos vamos a producir dicen bueno también le afecta ahí el bolsillo entonces no ya lleguemos a acuerdo ahí recién se negocia en la última instancia de negocios colectivos recién ahí se negocia y se logra mejorar muchas veces las huelgas duran un par de horas a veces no alcanzamos a llegar a huelga y generalmente no debesemos llegar a huelga pero a veces las huelgas son infinitas y eso está andado principalmente porque las condiciones en las que nosotros estamos haciendo sindicalismo en Chile son muy malas muy mal miradas sindicalismo hay muchas practicantes sindicales y como ya lo vimos a través de la historia aquí los poderosos además tienen las fuerzas policiales a favor y eso es tremendo yo les quiero comentar que en gobierno de Bachelet en el 2014 estaba Peñalillo el ministro del interior y nosotros fuimos a negociar con Angloamérica no querían negociar con nosotros nos tomamos el camino y logramos sentarlo a negociar se pasearon por todos los ministerios pidiendo carabineros y el ministro del interior dijo este es un problema entre privados porque eso es lo que dicen siempre siempre decían cuando uno va a regalar dicen no este es un problema entre privados arréglense el TV pero cuando después llegaron nos mandaron a los pacos ahora cuando fueron a buscar nos dijeron no este es un problema entre privados arréglense el TV y Anglo se tuvo que sentar a negociar con nosotros al año siguiente bueno Peñalillo tuvo problemas salió entre los burgos cambió al ministro del interior al año siguiente todos los movimientos sociales fueron criminalizados todos los movimientos sociales y sindicales se le mandó la represión a nosotros nos mataron a un trabajador se van a cumplir 6 años desde que nos asesinaron a un compañero Nelson Quichillao López en El Salvador en una huelga con un procedimiento en pleno desierto sumamente irregular y estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema porque las fuerzas policiales siempre han estado al servicio de los poderosos lamentablemente acá y los trabajadores siempre hemos tenido que hacerle frente a eso entonces claro es peligroso es peligroso no debiésemos llegar a huelga no debiésemos llegar a huelga pero a veces tenemos que llegar cuando necesitamos y cuando creemos y cuando estamos seguros de que podemos sacar más porque no lo necesitamos sino que porque dignamente es es por una cuestión de dignidad compañeros y todas negociaciones colectivas donde las viejitas ganaban el mínimo y la empresa burlonamente después de 30 días de huelga le ofrece un peso de aumento un peso de aumento y no estoy mintiendo eso yo lo viví la bandería la ideal en Canama años atrás o cuando estuve con las trabajadoras del Totu acá que lo único que logramos claro ahí tuvimos una huelga como de 4 horas pero logramos que las reconocieran imagínate que les pusieran un casino para almorzar y les pagaran la hora de almuerzo le pagaran el almuerzo le dieran almuerzo y esa fue una gran ganada porque para las señoras que estaban ganando muchas de ellas menos del mínimo porque trabajaban por 30 horas por 25 horas por tanto ganar desproporcional llegaba a ser hasta el 10% de su sueldo entonces para los que alguno es nada para otro era mucho pero esas son las condicionales que están trabajando hoy en día la gente y el día de mañana cuando ustedes salgan al mundo laboral tal vez la especialización que tengan ahora tal vez el día de mañana no la valorice nadie tal vez la empresa diga sabéis que están saliendo muchos técnicos en esto así que no tenemos mucho ingeniero en esto así que no y por lo tanto le van a pagar menos imagínense lo que dijo Aristía ayer que por el tema de los bonos la gente no va a trabajar y por lo tanto va a tener que subir los sueldos ¿cuánto le está pagando a la gente? ¿para qué va a trabajar? si no están yendo a trabajar por el bono a 40 lucas o sea ese es el nivel entonces cuando nosotros hablamos de sindicalismo hablamos de todas estas cosas nosotros no hablamos solamente de los que trabajamos nosotros no creemos en este sindicalismo gremialista que piensa en los suyos nomás y que se mira al ombligo no nosotros tenemos esta relación porque nosotros somos pobladores somos padres de familias somos apoderados somos usuarios de la salud somos vecinos nosotros le vamos a comprar al vecino de la esquina conversamos con nuestros vecinos entonces no podemos perder eso no podemos tener una burbuja y el sindicalismo es eso es reconocerte en los demás y reconocer que somos una misma clase y que estamos lamentablemente hoy en día subyugados a una clase que siempre es su superior acá siempre así que bueno hasta ahí mi presentación en particular Carlos no sé si tienen alguna duda consulta me fui por un montón de lados porque como no me puse los subtítulos ni ni la presentación así que de repente me pongo súper disperso súper grato la presentación Miguel clarito los temas se agradece yo quedo con la pregunta asociada a a la pregunta que te hice anteriormente de la historia de la CTC de la historia de su organización y contrarrestarla con lo otro que había leído anteriormente y yo obviamente ya doy la palabra para ahí me suben la manito y hacemos las consultas pertinentes los que deseen Miguel por mientras si yo te comento sobre la confederación nosotros tenemos esta organización confederación de trabajadores del cobre a ver me voy a ir más atrás de lo que estaba hablando en un inicio cuando Luis Mino Recavarra se pasea por el norte y forma la federación obrera de Chile que después pasó a ser el partido obrero socialista o socialista obrero se constituye en la minería del cobre que era pura minería extranjera en ese tiempo una suerte de remesón y empiezan también los trabajadores a organizarse y se empiezan a formar más comunales que después pasan a ser los sindicatos y se empiezan a agrupar y a conversar las condiciones porque ellos trabajaban igual que las salitreras no tenían las condiciones que tienen hoy día tenían condiciones igual que las de las salitreras que eran bastante similares a las de los campesinos apeonados o sea los que trabajaban de inquilinos en los peones del campo tenían condiciones muy similares y entonces empiezan a organizar y empiezan a levantar una organización que fue primero una federación y después terminan constituyendo la confederación nacional de trabajadores del cobre y era la gran minería del cobre que había en ese tiempo que ya estaba empezando a tener un peso importante en la economía nacional y ellos logran el año cincuenta y seis sacar una ley que se llamaba la ley del nuevo trato y que establecía ciertas condiciones mínimas para los trabajadores mineros bueno siguieron con esto y siguieron juntándose con otras organizaciones fueron parte fundamental de la CUT de ese tiempo que era la central única de trabajadores que se levantó por los años cincuenta y empezaron también a tener nexo con los partidos radicados con los sistemas de gobierno antes de haberse constituido fueron muy importantes en el gobierno de Pedro Aguirre que fue uno de los periodos presidenciales que más desarrolló la industria en el país ellos estaban ahí estaban todos empujando el mismo y políticamente se empezaron la línea con la izquierda que fue lo que terminó el día o en en los años setenta con la elección de un presidente socialista que fue Salvador Allende con muchas organizaciones sindicales y sociales apoyando el programa de la unidad popular y era un programa que estaba originado de las carencias y de las necesidades de la gente y eso no hay que olvidarlo porque está muy denostado le echan mucho mucha basura encima ese periodo y todo lo demás pero era un programa de gobierno que imagínense planteaba leche para todos los niños o sea era eso era eso era se basaba en las principales carencias de la gente y necesidades de la gente pero era porque la gente a través de su organización iba planteando el movimiento político entonces la confederación en ese tiempo fue muy importante esta confederación de trabajadores del cobre cuando se nacionaliza el cobre en el año setenta y uno y se constituye Coderco en el setenta y dos pasa a ser la confederación nacional de trabajadores del cobre eran los trabajadores de Coderco todas las empresas mineras del cobre eran de Coderco y el año ochenta y tres bueno ahí vivieron también una crisis la confederación y se transformaron en este sindicalismo mirado para adentro ellos se preocupaban de ellos nomás y de nadie más en el año ochenta y tres en mayo del ochenta y tres la confederación nacional de trabajadores del cobre es un congreso en el cual dicen ¿saben qué? no podemos continuar con esta situación plena dictadura y resuelven que ellos en el marco de que ya no existía la CUT o sea todas las organizaciones sindicales superiores muchos dirigentes persiguían y todo lo demás en plena dictadura ellos convocan a una gran huelga nacional en junio del año ochenta y tres entonces esa es la importancia del movimiento sindical también en 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 el aparataje político nacional se convoca esta huelga y eso dio origen a una serie de manifestaciones de huelga y de otras movilizaciones en contra de la dictadura militar que termina cayendo el año ochenta y ocho o sea yo recuerdo que Lagos el expresidente Lagos en algún minuto dijo que la democracia se había ganado con un lápiz y un papel mentira la democracia se ganó porque hubieron un montón de organizaciones sociales y un montón de organizaciones vecinales empujando haciendo movilización presionando permanentemente para que esto acabara tanto es así que muchas veces los grupos empresariales empresariales empezaron a decir que ya había una situación insostenible y que debía de un cambio bueno se logra se logra eso en el ochenta y tres hacen esta movilización bueno dirigentes persiguió Rodolfo Seguera encarcelado y todo lo demás y siguió la confederación y cuando se logran las democracias se obtienen las primeras elecciones en los años noventa la confederación de trabajadores del cobre que agrupaba puros sindicatos de Codelco que eran como en ese tiempo si mal recuerdo eran como diez ellos reconocen que ya no son confederación y se bajan el grado a federación y pasaron a tener el nombre de la federación de trabajadores del cobre que es la actual federación de trabajadores del cobre el año noventa y tres la federación del año noventa y cuatro la federación de trabajadores del cobre se junta con Juan Villersú que era no perdón con el anterior presidente ejecutivo de Codelco y empiezan a trabajar un documento que se llamaba alianza estratégica perdón plan de desarrollo de Codelco un plan de desarrollo estratégico que tuve la suerte de conocerlo era un tremendo libro con muchos capítulos orientados principalmente al desarrollo del país en forma industrial o sea no exportar más cobre sino que empezar a exportar productos finales había todo un tema de encadenamiento productivo nacional era un proyecto súper potente sin embargo eso a los grandes capitales no le interesaba y recordemos que en el periodo de la conservación democrática que fue esta coalición de partidos políticos que tomaron después de de la dictadura tomaron la democracia siguieron manteniendo los mismos paradigmas neoliberales por lo tanto lo que se hizo ahí fue buscar una forma de parar eso ¿y cómo se paró? justo vino el David Lasso que fue un proceso en el cual un ejecutivo de Codelco que hacía las ventas de cobre a largo plazo las ventas de cobre a futuro hizo como un desfalco fueron como 200 millones de dólares lo que se desfalcó y se perdió y eso llamó a que el gobierno de Fremontalba trajera a Juan Villarsú y lo pusiera a la cabeza de Codelco para hacer un plan de modernización de Codelco en paralelo cosas que siempre se dan al interior de la organización sindical empezaron a haber injerencia patronal para cambiar la conducción de la federación y se cambia la conducción y sale quien en ese momento era un dirigente de base Raimundo Espinosa y Raimundo Espinosa queda como presidente de la federación de trabajadores del cobre y queda como representante de los trabajadores en el directorio de Codelco percibiendo una dieta cuantiosa en ese puesto también y de ahí firmaron un documento que se llamaba alianza estratégica que eran dos hojas en el punto cuatro establecía que se podía subcontratar en todas las faenas de Codelco y en el punto siete establecía la enaginación de activos de Codelco dicho de otro modo después de que había un plan de desarrollo estratégico a nivel nacional lo que hacen es cambiar todo para firmar una hoja en la cual permiten la subcontratación a destajos y la enaginación de activos o sea la privatización encubierta de Codelco nosotros hemos planteado hace mucho tiempo que Codelco está privatizado el 70% más del 70% de la fuerza laboral en Codelco por empresas contratistas que es una privatización encubierta y además perdió todo lo que tenía que era anexo los talleres de tenientes se vendieron se vendió la termoeléctrica en el norte se empezaron a vender a eliminar los yacimientos y empezaron a eliminar Codelco de a poco hoy día Codelco no tiene más de 16.000 trabajadores de planta eso pasa en ese tiempo y Raimundo Espinosa estuvo 24 años hasta hace unos años atrás estuvo en el cargo o sea siempre con una hegemonía y una oligarquía en esa organización frente a eso empieza a crecer el subcontrato y la pecarización del subcontrato yo entré a trabajar en minería en el año 98 cuando recién salí como químico analista estaba estudiando químico analista y entré a trabajar antes de salir y después como ya he recibido como químico analista ingreso a bueno pasé por Cerro Colorado la cascada y llegué a Rodomiro Tomich en el año 2000 y en Rodomiro Tomich empresa de Codelco como trabajador contratista estaba bien trabajaba en el área química tenía casco blanco iba a comer al casino del agente de civil que le llamaban en el barrio cívico que era de Codelco comía con la gente de Codelco teníamos nuestras máquinas de bebida un buen menú y una vez empiezan a hacer arreglos en el barrio cívico y nos mandan a comer al comedor de los trabajadores contratistas hice una tremenda fila para poder comerme el primer plato no tenía tres menús tenía uno y no era el mismo arroz definitivamente no era el mismo arroz y ya no tenía una máquina de bebida me daban un vaso de jugo y las condiciones eran totalmente deplorables y ahí recién ahí me pegué el choque de las diferencias que había en el interior porque se hablaba pero yo no lo había visto ahí lo vi y lo viví y a partir de ahí me entró este tema de meterme al tema sindical y entré a un un sindicato de empresa contratista que era del CIM de Calama en esos años éramos 800 trabajadores y salgo la primera vez como elegido como secretario del sindicato tenía 24 años salgo con un disquet ustedes me imagino que no conocen qué es lo que son los disquetes pero en esos años habían unos disquetes grandes y yo salgo con eso y digo yo mi propuesta porque nadie presentaba propuestas todos hablaban nomás pero nadie presentaba propuestas yo me paré en una asamblea ya estoy hablando de 24 años bueno ahí me empecé a dejar barba porque yo no tenía barba me encuentran cara de cabruchico entonces no me pescaban ahí me empecé a dejar barbilla con el disquet me paro al frente de las asambleas y digo asambleas de 200 viajos con el disquet y digo aquí está mi propuesta y mi propuesta es cambiar el estatuto para que los dirigentes le deban obediencia a las bases y empiezo con mi discurso que hasta ese momento yo no era de partidos políticos no era de nada yo era simplemente un trabajador que había tenido mucha experiencia en otras cosas y que me había leído el código del trabajo completo y salí elegido para sorpresa salí elegido dirigente con la segunda mayoría que como secretario del sindicato y empecé mi babaje en esto ahí conocí la CUT conocí partidos políticos conocí a dirigentes nacionales y de repente iban para allá a hablar del tema de sus contratos y me hizo sentido pleno sentido y me metí con el tema de los trabajadores contratistas y había una coordinadora de trabajadores contratistas 2003 en Chucky Texas tuvo una huelga grande después ninguno de esos trabajadores volvieron a trabajar en la mina dos listas negras nosotros tuvimos una huelga y en Rodemiro Tomis también importante con trabajadores que estaban haciendo el campamento y empecé a conocer la realidad de las otras regiones y nos agrupamos como trabajadores contratistas hicimos un congreso en Caldera el año 2005 2006 perdón el año 2006 en febrero de 2006 hicimos un congreso en Caldera ahí tuve la suerte de quedar como secretario general de la coordinadora de trabajadores contratistas y la primera misión de eso era empezar a levantar una organización nacional entre medio negociamos con Codelco yo les digo hasta ese año siempre nos decían que era imposible negociar con Codelco ¿cómo vamos a dejar nosotros si nosotros éramos los pichiluchos contratistas? Codelco no era nuestro empleador no, que no lo iban a afectar nunca bueno, negociamos ese año con Codelco negociamos algo que se llamó actas de acuerdo y establecían cosas que para ustedes van a ser los otros a lo mejor pero establecíamos por ejemplo que todos los trabajadores tuvieran casas de cambio o sea que los trabajadores se pudieran bañar y cambiar ropa en la faena porque yo que era químico yo estaba todo el día en el laboratorio de químicos jornadas de 12 horas y yo llegaba con mi ropa pasada químico a mi casa a llevarle la contaminación a mi señora a mis hijos eso pasaba con todos los viejos entonces el lograr tener casas de cambio el lograr tener transporte digno aunque ustedes no lo crean en el teniente hasta el año 2006 subían viejos en camiones en camiones sin cubierta los subían todavía en camiones en el año 2006 estoy hablando hace 14 años atrás no estoy hablando del siglo XIX en el año 2006 en camiones entonces cosas de ese tipo lograr acá en Andina por ejemplo que los trabajadores tuvieran desayuno almuerzo y una colación porque le daban el puro almuerzo entonces conseguís que le dieran desayuno también a los viejos o sea imagínense estábamos pidiendo cuestiones imposibles que le dieran un desayuno a los trabajadores o sea que tuvieran derecho a tener un desayuno por lo menos no esperar hasta las 11 de la mañana para almorzar nosotros estábamos a las 6 de la mañana y esperábamos hasta las 11 de la mañana para almorzar bueno un desayuno conseguimos ese tipo de cosas esas eran las peleas y estoy hablando de hace 14 años de hace un siglo y ahí nosotros logramos eso y avanzamos en la resolución que hemos tomado de conformar la Confederación de Trabajadores Aunque ustedes no lo crean una de las principales discusiones que tuvimos en ese congreso que duró 3 días fue precisamente cómo nos íbamos a llamar entonces uno decía no Confederación de Trabajadores Contratistas pero nosotros hemos planteado que estamos contra la discriminación de cualquier tipo sea sexual sea de género sea lo que sea nosotros no estamos por la discriminación por lo tanto poderle puesto Confederación de Trabajadores Contratistas era ya inmediatamente autodiscriminar no Confederación de Trabajadores tercerizados y grupos afines pero finalmente primó la historia y reconocimos lo que había significado la Confederación de Trabajadores del Cobre como nombre anteriormente y como ya la habían abandonado decidimos ponernos ese nombre coincidencia organizamos el evento en Machalí que fue donde mismo se constituyó la primera Confederación de Trabajadores del Cobre donde nosotros en Machalí el 8 de junio del año 2007 nació la Confederación de Trabajadores del Cobre y cuál fue nuestra primera resolución irnos a la huelga porque las actas de acuerdo que habíamos firmado hace un año atrás no habían sido respetadas y ahí tuvimos una huelga de 37 días 23 de junio nos fuimos a la huelga y terminamos el 1 de agosto y fue una huelga importante entre medio se dieron como les decía nosotros tuvimos las primeras movilizaciones en el 2006 cuando firmamos las actas de acuerdo después vino la movilización de los forestales vino la movilización de los salmoneros y se abrió ese campo se abrió ese licho bueno de ahí nació también la ley de subcontratación en ese mismo marco porque también buscaron cómo ponerle un marco legal al tiro a esto que se le estaba arrancando de las manos hasta ese momento no había ningún resguardo para los trabajadores contratistas el trabajador contratista todavía sigue pasando pero en menos medida sobre todo cuando hay organización pero el trabajador se enferma por una enfermedad laboral y lo mandan para la casa y no tiene idea que tiene su enfermedad hasta que ya es muy tarde hoy en día eso ha ido cambiando pero se daba mucho se daba mucho y entonces y nos pasa todavía hoy es con el COVID hoy es con el COVID ustedes no me van a creer pero hay gente que se fue por ejemplo estuve los días atendiendo una viejita del Casino Enjoy de Rinconada que como el Casino Enjoy tiene trato con el presidente de la república Rinconada no está en cuarentena estamos todos los demás comunas alrededor en cuarentena pero ellos no están en cuarentena tienen un caso registrado de coronavirus bueno una trabajadora de ahí dio positivo y a los cuatro días la echaron entonces ¿cuál es el resguardo para el trabajador? no hay a no ser que tenga un deseo sindical que la defienda y esa es la importancia cuando estamos en el sindicato no estamos solos pero para que eso pase nosotros tenemos que hacernos responsables de los dirigentes que tenemos y de la organización que estamos levantando y esa es la confederación Carlos por eso que tiene este nombre y por eso que hay una confederación antigua que era la confederación nacional de trabajadores del cobre que es la que hizo la grande marcha de los años 80 pero que terminó en lo que hoy día afortunadamente y yo te lo digo porque ayer en la tarde no salió en ningún medio de piensa nosotros ayer en la tarde teníamos una reunión con el subsecretario de minería nosotros me digo 7000 que una coordinadora de las distintas organizaciones de la minería y participo yo participa la federación de trabajadores del cobre la federación de supervisores de CODERCO la de AMSA que son los grupos de LUXIC donde están los Pelables donde está Atacama Minera y la federación de supervisores de la minería privada más la federación minera de Chile que agrupa a los trabajadores de planta de la minería privada y la confederación minera de Chile que agrupa a los trabajadores de la pequeña y mediana minería metálica y no metálica todos ellos tenían una reunión con la subsecretaría de minería con el Consejo Minero y la Sonami una cuestión que estuvimos trabajando meses bueno ayer nos dimos el lujo de presentarnos para decirle que le pateábamos la mesa porque lo que estaba haciendo este gobierno era impresentable y por lo tanto rompimos relaciones con todo ello obviamente eso no va a salir en ningún medio de prensa pero efectivamente fue un golpe porque además en paralelo apareció la declaración de los portuarios de que van a empezar a bloquear la exportación o la llegada de mercadería chilena a los puertos del mundo y nosotros también tenemos relaciones internacionales entonces estamos trabajando por ahí también entonces no es solamente las organizaciones sindicales superiores no solamente se preocupan de la huelga que estamos convocando a todo esto una huelga para el 30 de abril desde la CUT donde nosotros también nos vamos a plegar sino que también tenemos otras acciones que podemos realizar y para los gobiernos que tienen que estarle rindiendo cuenta a la OIT y a la ONU por el tema del tripartismo de esta conversión entre las empresas y los estados es también una molestia de que le hayamos pateado la mesa el día de ayer pero como te digo eso no va a aparecer por ninguna parte nosotros lo publicamos pero va a aparecer en las redes nuestras nomás y nadie más pero eso no te va a aparecer entonces cuando preguntan muchas veces bueno y qué hace la CUT a la CUT no le van a publicar las cosas en la tercera ni en el canal 13 ¿por qué? porque son medios y lamentablemente en Chile la gran mayoría de los medios están manejados por los mismos grupos económicos entonces eso no va a pasar nosotros tenemos que romper con eso eso habrán derraco lo que es la confederación Carlos ya el resto de la historia tú lo último extraño por lo menos has visto de cómo cómo somos y a qué nos abocamos totalmente totalmente no solamente un trabajo ahí que la confederación asociado al sindicalismo sino que también tiene varias áreas que se preocupa de todo de la cultura de este tema de las competencias laborales es muy diverso el trabajo que hacen ellos muchachos alguna consulta Miguel yo te agradezco muy claro todo el paso a paso que nos mostraste te vuelvo a agradecer por tu tiempo y obviamente por esta labor que vas desarrollando y me imagino que los muchachos ya se van con la idea de que por más que tengan un cargo de jefatura de supervisor ellos también tienen que estar ahí asociados a algún sindicato y obviamente como lo indicaste tú todos somos trabajadores así que insisto muchachos alguna consulta para don Miguel a todo esto disculpa el comentario estaba recién leyendo los chats el libro de Santa María de las flores negras de de ah Hernán Rivera del Delier muy buen muy buen libro y no solo ese tiene varios Rivera del Delier que habla de las peripezas que pasaron en los tiempos de la de la salitrera ahora nosotros hemos reivindicado tenemos varios proyectos en Atacama permanentemente reivindicamos el nombre de nuestro compañero de esos pichillados pero también reivindicamos en Iquique por ejemplo la matanza de Santa María de Iquique porque eso no lo pasa o sea lamentablemente la educación está hecha también para el sistema que impera y esa es una discusión que permanentemente hemos tenido de que las universidades educan a la gente para este sistema porque tienen que hacerlo así si vienen también ciertas directrices desde arriba entonces se agradece este espacio se agradece mucho que podamos hablar de esto en estos temas ojalá haya quedado ahí una semilla dando vuelta y ojalá que cuando le hagan pruebas en ingeniería no le pongan como lo hacían la católica que le preguntaban cómo evitar que se formara el sindicato eso es importante ellos lo pasan eso lo sabemos entonces es importante que nos reconozcamos también primero como clase y dentro de esta clase entran todos entran los artistas también ellos también trabajan entra la gente la cultura entra los académicos nosotros no podemos estar como trabajadores alejados de la parte académica ni de la parte cultural tiene que ser tomado como lo que es esencia de de ser humano no más totalmente de acuerdo Miguel muchachos veo que no no hay consulta a Miguel aquí solamente aplausos Miguel aplausos virtuales así que creo que todos comparten ahí Joaquín quiere hacer una consulta don Joaquín hola quería consultar acerca en el ámbito de la minería me interesa saber como cuál es como es la brecha entre los los sueldos de los diferentes trabajadores en sí que dentro de la minería cuál es el trabajador que está ganando menos plata cuál es el cargo que tiene y y cómo va va creciendo eso con respecto a los a los diferentes cargos y al nivel también académico que tiene el trabajador sí mira muy muy buena pregunta porque eso es precisamente algo sobre lo que Carlos había comentado al inicio cuando nosotros llevamos años peleando un perfil del trabajador minero es porque como está hecho este sistema para los mismos de siempre ellos dicen los trabajadores mineros cuando quieren mostrar cifras las muestran de la siguiente forma cuando quieren exponer la importancia de la minería en el país dicen nosotros les damos trabajador a los mineros a 220.000 mineros a 220.000 mineros ¿por qué? porque ellos ponen trabajadores de planta y meten a todos los contratistas y suman 220.000 cuando vamos a negociar dicen no los trabajadores no le podemos subir el sueldo porque ellos ya ganan mucho en promedio están ganando un millón dos entonces para hacer ese cálculo sacaron a todos los contratistas hicieron el cálculo con la renta de los supervisores y de los trabajadores de planta entonces claro se subió la renta promedio de los trabajadores contratistas hace un año atrás cuando negociábamos era de 450.000 pesos hoy día para nosotros según nuestros cálculos la renta promedio de los trabajadores correctas son 550.000 pesos a toda luz es insuficiente ¿ya? ahora ¿por qué? porque para nosotros el trabajador de la minería no es solamente el riesgo que está sacando la piedra porque ese es otro problema por ejemplo contratan una empresa voy a poner un nombre cualquiera que se me venga a la mente a uno que sea bien antisindical que sea bien penca Gardic la contratan a Gardic que es una empresa constructora es el giro de ellos constructora y la ponen a hacer túneles de mineral al interior de la faena está haciendo pega minera está sacando mineral pero lo está haciendo una empresa contratista si un riesgo se accidenta ese accidente no queda registrado como del área de la minería queda registrado como del área de la construcción por lo tanto no entra la estadística por lo tanto las estadísticas para hacer políticas de seguridad minera están malas eso es lo primero ahora ese trabajador que está en esa empresa contratista si hace una pega muy específica va a tener una buena renta no va a ser la misma renta del trabajador de planta nosotros creemos que en un cargo similar el trabajador de planta gana un tercio más que el trabajador contratista pero no es solamente lo que gana en el mes a mes sino que también está la diferencia de cuáles son las condiciones laborales y las condiciones salariales que tiene no tiene los mismos equipos de protección personal no tiene el mismo seguro de salud no tiene los mismos beneficios de una educación para sus hijos o sea hay un montón de otros beneficios que si tú lo valorizas son mucho más que ese tercio pero en el mes a mes más o menos en promedio un tercio ahora nosotros consideramos que el trabajador minero es todo aquel que está en una faena o en una función de minería o sea el guardia para nosotros que está a 5.000 metros de altura trabajando en turnos de 14 por 14 para nosotros también es un minero por eso digo que aquí hay una gran controversia logramos sacar este año y fue este año muchachos que logramos sacar con la universidad el perfil del trabajador minero y fue una discusión también de qué nombre le poníamos porque ellos no le querían poner le querían poner del trabajador habilitado para trabajar en minería eso es quitarle el rango de minero y a nosotros porque no interesa que tengan rango de minero porque nosotros siempre estamos pensando en la negociación ramal entonces es importante que nos reconozcamos que tengamos identidad de si yo tengo una señora que está haciendo el almuerzo no es lo mismo la que me está haciendo el almuerzo aquí abajo en el jardín infantil que la que me está haciendo el almuerzo para 600 viejos que pasan a la hora del almuerzo arriba en la mina a 3.200 metros de altura no es lo mismo no puede ser lo mismo la señora que me hace la cama para el hotel que es la que me está haciendo habitaciones para los mineros ahí arriba en otras condiciones laborales entonces para nosotros los mineros son todos no es solamente el que saca la piedra ahora de los que sacan la piedra muchos son contratistas o sea y ahora lo que ha hecho la industria es tratar de ir eliminando áreas de trabajo de trabajadores de planta y meter contratistas porque a ellos les sale más fácil pagar las contratistas y los problemas son del contratista y el contratista ¿qué es lo que hace? recibe la plata de todos los trabajadores le paga lo que ellos quieren y el resto queda para él claro sino cuál es el negocio entonces lo que nosotros estamos haciendo es lo contrario nosotros lo que queremos apuntar es que en esta nueva constitución por ejemplo que ha establecido que en los sectores estratégicos del país no puede haber sus contratos no puede haber sus contratos y debiera haber negociación única una negociación única por la faena o sea que todos negociaran para que todos nos vayamos a hueco al mismo tiempo y hagamos a una presión real y negociación por ramas para que las condiciones laborales sean igualitarias no puedes tener tú a un viejo ganando lo mismo por hacer la pega en Antofagast o en Cupepó que son las ciudades más caras de Chile o en Coyhai que es una ciudad más caras de Chile que en otros lugares donde es más barato tienen que haber diferencias porque las condiciones sociales en el lugar son diferentes la diferencia de renta como te digo un tercio más ganan trabajadores de renta por hacer la misma función muchas de las funciones de la minera ya no la están haciendo los trabajadores de planta la están haciendo contratista pero la gran diferencia está en las condiciones sociales y laborales que tienen según sean contratista o de planta eso no sé si responde bien tu pregunta sí me queda súper claro muchas gracias y vale destacar que este perfil que comentó Miguel ya yo creo que en estos próximos meses ya se va a poner en práctica para comenzar el proceso de evaluación de certificarse en ese perfil así que ahí también estamos desarrollando ese trabajo hace bastante tiempo con la federación para para apoyarlo en eso y y para los alumnos de de mantenimiento que muchas veces buscan su su trabajo de título también de repente hay que sacarse el que solamente tengo la opción de generar un plan de mantenimiento o un equipo específico o una máquina tanto aquí también hay una línea del capital humano que nos sirve para desarrollar un buen trabajo de título y así hemos generado yo le he comentado varios trabajos de título de alumnos de ingeniería en mantenimiento y que que Miguel los conoce y que se puede sacar el sombrero por ellos Camilo Ari el Javier Béjare que estuvieron allá fueron a la mina fueron a evaluar a los viejos fueron a encuestar a los viejos entonces ahí Miguel es testigo del trabajo que hago yo en donde participan de inmediato mis alumnos con el fin de que vaya este crecimiento mutuo en donde ustedes ya van a ir conociéndolo el mundo laboral y cómo se mueve ya este tema que muchas veces nos comentó Miguel que hay clasismo dentro de las mismas plantas mineras lamentablemente entre empresa entre trabajador de empresa entre trabajador contratista y entre trabajador subcontratista que no puede ser pero es una realidad y y eso es la bienvenida a usted a que que vayan rompiendo ese ese tema cuando salgan usted al al ámbito laboral Miguel ya dígame cortito bueno reconociendo si la pega que hizo el Javidel y Camilo en un área para que no se a ver cuando uno estudia en la universidad tiene un cierto hay un mundo bien bonito bien enmarcado y cuando sale la realidad se encuentra con otras cosas a veces uno aprende harto afuera y muchas veces más de lo que aprende entonces por ejemplo en la área de Minara se reconoce que es una industria que es súper pulcra sin embargo nosotros decíamos de que no era tan así y precisamente Javidel y Camilo se dieron cuenta cuando estuvieron viendo los planes de este trabajo que hicimos en esa ocasión de que los administradores de contrato no tenían idea de que lo que tenían es contratado no sabían dijeron por ejemplo no si nosotros tenemos todas estas funciones porque estaban por el contrato civil que habían firmado o comercial que habían firmado con la empresa mandante sin embargo cuando se empieza a analizar las funciones de los viejos ninguno estaba haciendo lo que se decía que tenía que hacer estaban haciendo otras cosas distintas y eso es importante porque cuando tú en una planta vas a hacer el mantenimiento tienes que saber lo que tienes ahí tienes que saber lo que tienes ahí si no qué vas a estar haciendo entonces muchas veces las decisiones las toman a ciegas y es importante tener ese funcional de vídeo hay un tema importante claro que no sé si algún estudiante en algún momento le interese como tesis pero que estamos evaluando nosotros buscar algo relacionado al tema de las jornadas y de cómo afecta las jornadas por ejemplo tanto en la operación de maquinaria como en la mantención como en las distintas áreas productivas las jornadas las jornadas de trabajo el cansancio y los factores y riesgos psicolaborales porque las jornadas de 12 horas nosotros creemos que debieran eliminarse completamente de cualquier de cualquier ¿cómo se llama? de cualquier área productiva de cualquier función es inhumano tener jornadas de 12 horas y creemos que hay una afectación ahí por lo menos lo que nosotros vemos es que no hay ningún estudio porque obviamente a la clase dominante no le interesa tener estudios sobre eso yo hace más o menos dos años postulamos con un colega de la Universidad Santo Tomás que es psicólogo para ganarle un proyecto de tener unos sensores que te van indicando por ejemplo te van midiendo algunas ondas cerebrales indicando si estás en proceso de cercano el insomnio el cansancio cuando vaya a quedar dormido ahora estamos volviendo a postular pero te voy a presentar ese proyecto para que veas que hay un trabajo que se puede ir desarrollando y podemos evaluar eso lo mismo que me estás indicando tú yo en su momento lo estaba haciendo para los choferes de buses para que haya una alerta cuando estén cayendo en este en este cansancio y que se puede ya se puede medir ya se puede avisar entonces ahora junto con Freddy Pacheco que está también aquí conectado que es profesor de concepción y junto nuevamente con mi colega de este psicólogo que te comento estamos volviendo a presentar el proyecto a la caja de compensación que lo bueno de este fondo es que las lucas te las pasan y el activo queda para los socios entonces teniendo eso vamos a poder empezar a generar esta idea de poner algunos viejitos como conejillos de India decirlo de alguna manera y evaluar esto y obviamente los alumnos están bienvenidos a formar parte de de esto de esto estudio y ahí también Miguel yo te voy a enviar este proyecto y vas a darte cuenta que podemos sacarlo por otro lado si nos va mal por acá fácilmente la caja los andes en este caso es de la universidad de la cámara chilena de la construcción y hay ciertos sectores que no puedes postular no tienes que buscar otro pero por eso metía más gente ahora para que mi nombre se viera lo más lejano posible Miguel hola bueno mi nombre es Felipe Pacheco Carlos ahí me hizo una pequeña presentación soy profesor de la de la sede de concepción pero yo estoy trabajando en el departamento de de prevención de riesgos laborales y ambientales entonces me gusta me interesa bastante el tema psicosocial el tema también de salud ocupacional y y desde ya recojo el pañuelo que planteaste o sea me gustaría a lo mejor ver alguna tesis de algún alumno para este año o de un par de alumnos que estén relacionados con 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 la salud los trabajadores digamos y en este caso con con lo que ustedes hacen me interesa bastante generar conciencia y además que es súper práctico el tema ir evaluando condiciones laborales es decir ir generando ir levantando información y también generando conciencia sobre los los distintos aspectos del trabajo ya que esa es como nuestra labor entonces desde esa perspectiva yo súper abierto a trabajar en esa línea y me gustó harto tu ponencia todo esto y ahí a lo mejor otro día conversamos más pero súper bien y no faltan la ocasión gracias y un gusto también un gusto y yo quedo a disposición cuando no agradece coordinando los tiempos ¿Puedo aportar algo? Joaquín es que sí es que quería hablar acerca de lo que lo último porque me interesa mucho porque yo también soy estudiante de ingeniería en prevención de riesgos laborales y ambientales de la sede de Viña entonces a mí me hicieron el ramo de psicología en prevención y me pasaron lo que es los riesgos psicosociales y estuvimos viendo el tema de aplicar por ejemplo a un trabajador el tema de las ISTAs ISTAs 21 que es una 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 entrevista tiene ciertas ciertas preguntas y se le va dando un puntaje de riesgo que te arroja un punto se suman tiene una fórmula pero igual no es no es difícil hacer como los puntajes y aplicar la fórmula y que te da en definitiva el resultado final de a cuánto está expuesto o cómo de qué manera está expuesto o sea no sé si de qué manera pero a cuánto si está en nivel medio nivel bajo de exposición a riesgo a riesgo psicosocial y a estos factores y me interesa mucho porque pienso en sí que bueno yo que tuve que hacerle esta entrevista a mi hermana hay muchas cosas que todavía no 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 se tocan dentro de eso hay un protocolo de hecho que es de la misma H que se llama protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales que también dentro de la de la de la estructura de ver todo este tema hay un seguimiento es aplicar esto de la suceso en listas 21 versión breve y hacerle un seguimiento ahí dice que hay una revaluación al año y un control y seguimiento yo opino que también hay hay un tema de cuánto tiempo es el que controlamos o cuánto tiempo le hacemos el seguimiento porque tenemos que pensar que bien que son factores psicosociales entonces es a mediano y largo plazo a mi a mi parecer genial oye y ahí que hay gente de prevención también también como como plantear sería interesante ver yo no lo mencioné pero las sociedades de ayudas mutas terminaron derivando lo que son las mutuales de seguridad y las mutuales de seguridad están conformadas por los empleadores sería interesante ver en materia de salud ocupacional cómo influye esa relación en las políticas que se toman y cómo finalmente se implementan porque por ejemplo la ISTA o lo mismo que está pasando ahora del COVID muchas veces la mutual llama a la empresa a preguntarle si le da o no le da la licencia al viejo nosotros lo hemos detectado fuertemente sobre todo este último tiempo pero ahí hay una relación perversa y nadie tampoco dice nada de eso entonces para nosotros poder tener salud y seguridad ocupacional de verdad preventiva que se anticipe a los hechos y que vaya realmente en beneficio del trabajador de su salud y de su seguridad es importante ver esos nexos la incidencia que tienen en cómo se desarrollan esos planes así yo digo ideas que se le van ocurriendo a uno nomás en la pasada pero pero son cosas interesantes yo agradezco nuevamente Carlos el espacio y agradezco nuevamente a los muchachos y a las muchachas que se dieron la lata de escucharme tanto rato agradecido a ti Miguel nuevamente se agradece el tiempo la dedicación todo sin palabras así que en algún momento cuando ya volvamos a lo presencial te tengo ahí un regalo por parte del departamento que también acoge este ciclo de charla en donde no solamente le quiero dar una mirada técnica y traer a mi hijito que hacen el día a día la pega que ellos van a ir a hacer sino que también otro ámbito ámbito de salud de sindicato entonces aprecio tu tiempo y el cariño que le pusiste a la presentación a la respuesta y ya te envié el proyecto que estamos presentando en la caja ahí échale un vistazo y creo que podemos ahí Joaquín también por acá puede contar con el contacto para ver si podemos llevar eso a un proyecto de título más acabado Freddy también va a estar en contacto acá para que todos podamos apoyar a tu organización que la encuentro una organización que desde que la conocí muy 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 interesante muy importante para para el quehacer minero la minería no se da por máquinas las máquinas alguien las tiene que mover nos damos cuenta que cada vez más la mueve más de forma autónoma pero yo le digo a los muchachos que por lo menos todavía no se automantienen así que tenemos que estar ahí haciendo el mantenimiento mucho de estas máquinas y por ende se requiere un capital humano totalmente con competencias y duras y blandas pero también con este tema del ámbito social ¿ya? y no piensen solo en minería porque aquí se va a abrir un abanico importante las reservas de cobre de Chile por lo menos de las probadas se dan para 35 años más de 35 años las probadas eso puede llegar a ser 90 años pero 35 años las probadas eso quiere decir que nos obliga en este proceso de de como se llama de nueva constitución a establecer una política minera que establezca también el desarrollo industrial del país y por lo tanto ahí también vamos a necesitar gente que se encargue de llevar adelante industrias de desarrollar nuevos procesos de lograr hacer un país distinto a través de esto usar esos recursos para eso porque si no después no va a pasar lo mismo que con el salitre se va a acabar el recurso y y y sostenible que es como el otro problema que hay a nivel global nosotros decimos siempre lo hemos dicho que la única minería sostenible es la que no se hace por lo tanto lo que deberíamos apuntar es a cambiar la marquilla productiva del país para no tener que seguir haciendo hoyo pero mientras estamos haciendo hoyo ocupemos los recursos que se generan para hacer otra cosa que hasta el momento se están ocupando para llevárselos para afuera eso muchachos un gustazo gracias